Hoy me ha perseguido un hombre por la calle a las 7 de la mañana. Bueno, resulta que hoy es sábado, hoy me levanto un poquito más tarde, pero bueno, como siempre, me levanto pronto porque tengo que bajar a Gary. Está acostumbrado a bajar a las 6 de la mañana, entonces cuando llega el fin de semana, sábado, domingo, o algún día festivo, pues como mucho aguanta, digamos, una horita más de su hora habitual. Bueno, pues yo me he bajado como todas las mañanas, así que es verdad que el fin de semana yo me bajo sin desayunar, yo directamente me bajo, paseo con él y ya nos subimos y puedo desayunar tranquila, relajada y demás. Me he bajado y como comprenderéis a las 7 de la mañana, un sábado, no hay mucha gente. Me he bajado, hemos dado una vueldecita, Gary estaba intentando hacer sus necesidades y bueno, hay veces que pasa gente, pero no pasa mucha gente. Entre semanas sí que es verdad que cuando pasa gente, pues casi siempre es gente que se va a trabajar y que además los ves, que van con su mochila, que bueno. Estábamos, Gary yo, Gary estaba oliendo por ahí y demás, y de repente ha pasado un hombre, diría un hombre de unos 50 años. Ha pasado por donde nosotros estábamos, por detrás, yo me he quedado mirando, pero algo normal, o sea, simplemente mirar así. Y sí que es verdad que tú estás a esas horas y más sola con todas las alertas puestas en tu cabeza. Entonces yo he mirado para saber quién pasaba por donde yo estaba, pero nada más. Un hombre ha pasado por detrás y se ha ido, ¿vale? Yo seguía mirando el móvil, mirando a ver qué hacía Gary y demás, y sí que siempre tienes como ese ojito ahí echado de a ver hacia dónde ha ido, tal. Bueno, me ha parecido llamativo porque se ha quedado mirando muchas veces, o sea, en todo el pequeño tramo que ha tenido, se ha girado muchas veces a mirar. Y, total, yo estaba aquí, él ha pasado por detrás y se ha ido un poquito más para adelante, hacia otra calle, y de repente se ha parado y se ha puesto a desperezarse. A mí me ha parecido un poquito extraño, pero sí que es verdad que por donde él se ha parado había otra mujer y justo esa mujer se ha ido y entonces él me ha mirado y se ha vuelto hacia donde yo estaba. Yo ahí no me he sentido cómoda y yo cuando no me siento cómoda para pasar un mal rato, pues no. Prefiero ser una loca que se adelanta a los acontecimientos y nada, he cogido y con Gary me he ido hacia otra parte tranquilamente, sin que él notase tampoco que yo huía de él. Se ha dirigido justo hacia donde yo estaba, cosa que a mí me ha dado mucho más miedo y me ha salvado el que de repente ha aparecido por la esquina un perrito jovencito y demás que ha venido corriendo a oler a Gary y se han empezado así a oler, ha venido a saludarme a mí, yo he salvado al perro y justo ha aparecido el dueño. Ay, perdona, no, no sé qué tal, qué bonito, no sé qué. Ay, es que es jovencito, bueno, pues es que el mío es mayor, no va a querer jugar. Bueno, hemos entablado una conversación una conversación de dos minutos, pero ha hecho que este hombre se parase. Se ha parado, casualidades de la vida, se ha ido a un banquito que había al lado, se ha sentado, se ha puesto a comer algo y se ha quedado mirando. Ay, yo ya he dicho, aquí algo no anda bien. Total, que ese chico con este perro se iban a seguir ellos su paseo y entonces yo he dicho, vámonos para allá. Ahora que parece que se ha sentado en el banquito este, igual se queda ahí. Bueno, pues yo he girado, me he empezado a ir, pero siempre con el rabillo del ojo, que es, pues bueno, una cosa que al final te sale innata. Bueno, pues estaba así yéndome, pero vigilando por si venía y a los dos minutos, minuto y medio igual, no, tampoco ha pasado tanto, ha empezado a venir hacia donde yo estaba. Ha vuelto a pasar lo mismo, yo me he metido por una calle, de repente Gary se ha querido parar a cagar, necesidades de la vida. Entonces, claro, se ha parado. Justo donde yo estaba había un hombre en un patio, una mujer que estaba limpiando en el patio de al lado, pero que ya se iba y yo paraba con Gary. El hombre ha venido hacia donde yo estaba, pero en ese momento Gary se había parado a intentar cagar, pero no ha cagado, entonces hemos podido seguir para adelante. Entonces yo he seguido para adelante y el hombre, entonces en lugar de meterse en la calle que yo me había metido, se ha ido por la otra calle. Yo seguía vigilándolo y él seguía mirando. Entonces él se ha ido por la otra calle, ha dado la vuelta, ¿vale?, a la manzana y cuando, claro, yo ya pensaba que se había ido, he seguido por la calle por la que yo estaba y he cruzado en la parte, o sea, y estaba llegando al final, seguía mirando porque no me fiaba en nada y él resulta que por donde se ha metido ha dado la vuelta a la manzana y ha vuelto a aparecer en la calle en la que yo estaba. Yo estaba al final, él estaba al principio. Cuando he visto que él ha retomado hacia aquí, he dicho no y he cruzado en frente. He cruzado en frente, he intentado estar tranquila y digo, bueno, si yo estoy aquí en frente y él por esta, por la que yo estaba, se va hacia adelante y no vuelve a cruzarse, bien, entonces sin problema. Digo, si no, ya tenemos un problema. Seguía por ahí y de repente lo he visto que ha seguido hasta el final y entonces ha cruzado hacia donde yo estaba y justo cuando ha cruzado hacia donde yo estaba, claro, yo lo he mirado así, o sea, es que ya me he quedado de, pero es que no te estás cortando ni un pelo, o sea, es que no me pienso quedar sola contigo, o sea, tengo segurísimo y he cogido a Gary y he vuelto a cruzar por mitad de la calle a la otra acera. Entonces, se ha quedado así, ha mirado y yo creo que se ha dado cuenta y entonces se ha ido por esa otra calle. Es que no sabría qué deciros, o sea, ha sido un mal rato de decir, oh Dios mío, vengo con ansiedad, no, ha sido un mal rato de decir, porque tengo que estar yo pendiente, sea la hora que sea, sea por donde sea, de un hombre que está siguiendo todos mis movimientos, porque yo entiendo que hay gente que a veces dice, bueno, es que a veces sois unas exageradas porque en cuanto una persona pasa por el lado vuestro os pensáis, vale, sí, te puedo dar un poco la razón. Hay veces que nuestra cabeza misma empieza a pensar, bueno, a ver si te va a hacer algo, bueno, a ver si, porque tú no sabes quién es el que viene por ahí al lado, pero es que este ha sido seguir todos mis movimientos, o sea, es que cuando ha pasado por detrás de mí la primera vez, se ha parado luego enfrente, se ha desperezado así, me ha mirado, ha vuelto hacia donde yo estaba, luego se ha sentado en un banco, es que todo eso lo ha hecho en 20 minutos, no llega, entonces, si yo me voy por la mañana a las 7 de la mañana a dar una vuelta, vale, y me quiero sentar en un banco, yo no me siento en un banco un minuto, yo me siento en un banco porque estoy cansada, yo me siento en un banco porque llevo media hora andando, yo me siento en un banco porque me apetece disfrutar del descanso, del banquito durante 10 minutos o 15 minutos ahí de relaxo, no me siento un minuto, miro a una chica y sigo detrás de ella, no sé, no sé, me da rabia, me produce impotencia, impotencia porque el problema de estas cosas es que yo sé que a mí este señor se me acerca y me dice, insinúa o algo, yo no me callo, o sea, yo ahora te puedo llorar de la impotencia, pero es que yo sé que en ese momento yo soy de las que me crezco y yo no me callo, y un día de estos por el no callarme voy a tener un problema, y eso es lo que me da miedo, el decir que yo un día me tenga que defender de que tú me estés haciendo esto de buena mañana y que encima por defenderme sea yo la que me vaya a llevar el golpe, entonces, no sé, pero bueno, nada, ha sido un pequeño susto de sábado, sábado por la mañana, voy a ver si desayuno y pues nada, esperemos que el resto del día sea mejor porque, joder, cómo empezamos y bueno, me imagino que no hace falta deciros que si os ha pasado alguna cosa de estas me la podéis contar que tristemente somos muchas y nada, ojalá no hubiese gente así, de verdad. ojalá no hubiese gente así,